Dice que Francia moviliza, atención, 2.000 policías en Nanterre tras una noche de disturbios por la muerte de Nael. Vamos a ver un vídeo, amigos, porque los enfrentamientos han sido brutales. Véanlo. Pues increíble, una auténtica batalla campal por la muerte de un chaval joven, que le echan la culpa a la policía. Y esto puede ser una auténtica revuelta, sobre todo en una Francia que está totalmente fraccionada, sobre todo en esta gente que de alguna forma no se ha llegado a integrar de todo después, que son tercera generación. Sus padres sí se integraron, sus abuelos sí se integraron, sus padres han integrado y ahora la tercera generación se está saliendo del tiesto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, Francia tiene problemas endémicos, Francia está rota socialmente, como muchos otros países de Europa, y habrá que estar muy atentos a lo que pueda venir, no solo en los próximos días, sino también en los próximos años, y estas revueltas a que formaciones políticas se acaban beneficiando y acaban llegando al poder. Que mucho me temo que será la señora Le Pen en un gobierno de extrema derecha. No hay algo terrible, pero es que en Francia se montan pardas, o sea, no es la primera vez que vemos ardi en coches, ardiendo barrios enteros. Francia tiene un problema de integración. Cuando el partido del Real Madrid y el Liverpool directamente como asaltaron a los aficionados ingleses y españoles menos. Pero creíamos que habían sido los ingleses que la habían liado, porque siempre la habían liado, pero al final fueron víctimas. No, 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 montan auténticas batallas campales y bueno, ahí tienen un problema que no solucionan, porque no es la primera ni va a ser la última, desgraciadamente. Nos debería mover a una reflexión. España es un país peculiar, que en las últimas décadas es el país normalmente con la natalidad más baja del mundo, o la segunda más baja del mundo, y sin embargo que gana población constantemente. Y gana población precisamente por la potencia que tiene la inmigración en España. Y sin embargo, afortunadamente en España no vemos los problemas que se ven en otros países europeos y singularmente en Francia. Y no lo vemos porque la inmigración en España, y eso hay que decirlo con mucha claridad, es una inmigración muy bien integrada, muy bien, digamos, en una convivencia muy estrecha con la población española, y que se ha incorporado además muy bien al mercado de trabajo español. Y por lo tanto, aparte de lamentarnos por lo que pasa en Francia, que obviamente yo creo que cualquiera debe hacerlo, pero deberíamos sacar conclusiones sobre, digamos, la calidad del proceso de integración social en España y el enorme beneficio que no solo a los que han venido aquí, lógicamente para buscar mejores condiciones de vida, sino para los propios españoles, nos ha generado una inmigración muy importante en España durante los últimos 20 años, y sin embargo muy bien integrada. Gracias.